suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues muy interesado checo por saber si norris y verstappen corrieron con neumáticos nuevos checo no lo hizo ya que se los gastó el día de ayer en la clasificación para la carrera y efectivamente norris verstappen y otros pilotos corrieron con neumáticos nuevos lo que abre la ventana de oportunidad para checo porque si él también hubiera traído neumáticos nuevos seguramente hubiera logrado una mejor posición o al menos así lo dice esta es la conversación en radio de checo pérez con su ingeniero los norris son a new tire norris son a new max son a new russell and hamilton and sinoda co śmierta con su общем a new